Bienvenidos a mi vlog Bienvenidos al vlog de Colombia en dos semanas Para llegar a Colombia nosotros tomamos un vuelo desde Santiago de Chile hasta Cali El vuelo tuvo un costo de aproximadamente 300.000 pesos chilenos con maleta incluida Nos fuimos en JetSmart y la duración de este fue de aproximadamente 6 horas Esta aerolínea nos sirve comida pero puedes comprar Aunque no hay mucha variedad así que te recomiendo llevar algo desde tierra Aquí llegamos hasta el hotel Park Five en Cali Nos costó 35.000 pesos chilenos o 43 dólares por noche Una pieza doble con baño privado Ahora vamos a ir a un lugar cerca del parque natural Farillones Donde vamos a tratar de encontrar al gallito de las rocas Que es este pájaro que les voy a poner acá Y vamos a ver si podemos encontrarlo Sí, acá dices tú Vamos a encontrar Para llegar al avistamiento de aves doña Dora Nos fueron a buscar y el trayecto demoró aproximadamente 2 horas y media Llegamos hace un rato a una especie de cabaña finca que se llama avistamiento de aves doña Dora Que queda a más o menos 2 horas del centro de Cali Y estamos absolutamente maravillados con lo que hay Anonadados Ya está oscuro acá, son las 6 y media de la tarde y se oscurece como a las 6 Así que mañana vamos a salir temprano como a las 5 y media a ir a buscar más aves Y les vamos a mostrar la gran cantidad y variedad que hay en este lugar Pero es que cuando nosotros llegamos en verdad no pueden creer lo que vimos Es para volverse loca Mañana les voy a mostrar todo lo que vimos hoy día probablemente Y ahí van a poder tener un pequeño pedazo de lo que nosotros pudimos apreciar aquí Así que nos vemos mañana en la mañana Y espero que lo puedan disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros Chao Son las 5 y 20 de la mañana Buenos días Y nos despertamos para ir a buscar al... ¿cómo se llama? El gallito de roca El gallito de roca El gallito de roca Pero nos quiero buscarlo temprano porque sale como a las 6 Amanece como a las 6 y media Así que vamos a ir a buscarlo ahora y se los vamos a mostrar Esperemos poder verlo, ¿cierto? Si El gallito de roca 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 Estamos terminando de ver al gallito de roca, aquí con Elber, nuestro gran guía, muchas gracias por todo, espectacular. Ahora les voy a mostrar imágenes, las que van a ver a continuación, son lo que pudimos grabar del gallito de roca, estoy hablando de espacio para que no se vaya, lo último que tenemos de esto, llegamos acá a las 6 de la mañana y están hasta las 8 más o menos, ¿cierto? Sí. Hasta las 8 y solo aparecen en ese minuto, así que los dejo con estas imágenes, que estuvo espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de terminar de ver al gallito de roca, estuvo espectacular la experiencia. Aquí en el kilómetro 55 con Doña Dora, es algo que sí o sí tienen que hacer, si es que vienen a Cali, la experiencia vale totalmente la pena. y apenas lleguemos a las cabañas de nuevo, les voy a contar un poco más sobre los precios, cómo llegar y todo ese asunto, así que les explico en un ratito. ¡Chau! Miren esta maravilla, delítense. Estoy cansado, estoy sopeado entero, pero ya estamos llegando y pudimos ver al gallito de roca, así que, bacana. Ya, vamos. Encontramos en el avistamiento de aves Doña Dora, en el kilómetro 55, en las afueras de Cali. Estamos ananadadas, no podemos más. Mira, déjalo ahí, alguna aparecerá. Para llegar aquí pueden contactarlos por Instagram, en avistamiento de aves Doña Dora, o Donadora, en Instagram. Ellos tienen alojamiento aquí, tienen piezas dobles, piezas privadas también, con baño compartido o baño privado también. El principal atractivo acá son las aves, la gran variedad de aves que hay, pero también el tour principal que ofrecen es al ave que fuimos en la mañana, que es el gallito de roca. Es súper llamativo por su color rojo y por su canto distinguido. Sí, y cuando está en apareamiento hace como los monitos. También hay más de 18 especies de colibrís. Han reportado ver hasta 40 especies de aves distintas solo en este lugar. Otros panoramas acá cerca que se pueden hacer es ir al río Danubio, que tiene aguas cristalinas y hay unas cascadas, pero ahora se encuentra cerrado el camino porque hubo unos derrumbes, así que nosotros aquí nos quedamos dos noches. Los precios se los voy a dejar acá en la descripción. Es súper accesible. Es una parada obligatoria que hay que hacer si es que estás cerca de Cali y tienes unos días disponibles. Para llegar aquí tienes dos opciones. La primera es tener, es arrendar auto propio, tener auto. Y la segunda es que contactarlos por Instagram, te dan su WhatsApp y ellos te pueden pasar a buscar a la ciudad y tiene un costo de 130 mil pesos colombianos. Es súper importante que para el tour del gallito de roca hay que, ojalá, alojarse aquí temprano porque el horario es solamente desde las 6 hasta las 8 de la mañana donde desaparece él y comienza como el ritual de apareamiento de esta ave. También hay que traer ropa manga larga para los mosquitos, repelente. Tienes que andar con zapatillas de trekking para ir a ver el gallito de roca. Algo que es importante saber es que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Seguido solamente por Brasil. Y el primero en biodiversidad de aves. Entonces este lo hace un destino excelente para este tipo de actividades. También Colombia es el país que mayor variedad de colibris tiene. Nosotros ya el día de mañana partimos a Isla Gorgona que es donde vamos a bucear. Vamos a estar 4 días y 3 noches allá. Tenemos un vuelo desde Cali hasta Guapi, Guapi y vamos a tomar una lancha. Así que la aventura aquí en avistamiento de aves doñadoras acabó. Pero nos volveremos a ver mañana cuando partamos contándole nuestra aventura a Isla Gorgona. Así que no te olvides de darle like, compartir y comentar. Y síguenos para más aventuras. ¡Buenos días! Son las 4.55 de la mañana. ¿Qué más? Estamos partiendo a nuestro vuelo hacia Guapi para que no sabéis la Gorgona. Sacado de doña Dora. Sacado de doña Dora. Estuvo hermoso. Fue una experiencia creo que nunca habíamos tenido antes, ni el Benja ni yo. La recomendamos muchísimo. Le recomendamos que se vengan a quedar acá porque lo importante es ir en la mañana. al gallito de roca y a la experiencia con los colibrí y con todas las otras especies que hay acá. Full recomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!